Te presento a Abra un capto, abra un capto Ahí va el loco, un enfermo Enfermo, enfermo sí Enfermo de amor, es que la quiero morir Sí, 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 es mi amor Si estoy loco y enfermo, enfermo del corazón Ya no como ni duermo, embrujado estoy Ay, buquita, por amor, a este loco amor Hechizado estoy, por tu, de piedad por mí Siento que voy a morir, siento que agonizaré Si tú no vienes a mí, siento ya desfalleceré Siento que voy a morir, siento que agonizaré Si tú no vienes a mí, siento ya desfalleceré Estas humildes inspiraciones Mis emprendimientos hechos de acciones Para ti Con amor Internacional Moisés Yo me largaré, muy lejos yo partiré Yo me marcharé, ya no te soporto más Yo me largaré, muy lejos yo partiré Yo me marcharé, ya no te soporto más Nunca jamás volveré, por lo que me has hecho Nunca jamás volveré, después de alejarme Nunca jamás volveré, por lo que me has hecho Nunca jamás volveré, por tus malditos celos Hoy, yo soy la mujer de mis sueños Les invito a mis amigos y familiares Y siempre conmigo ¡Oh, así! Ya decidí a formar mi familia Yo me casaré, con mi linda novia Ya le juré a mi linda chola Amor eterno, que Dios los bendiga Quiero que ustedes sean los testigos A todos yo los invito Es mi matrimonio Quiero que ustedes sean los testigos A todos yo los invito Es mi matrimonio Arrepentirse, para qué Es el destino que decidió Sigue, sigue tu camino Yo olvidaré ¿Quién me puso un puñal en el pecho? Yo no te obligué Para que tú me quisieras ¿Quién, quién me puso un puñal en el pecho? Yo no te obligué Para que tú me quisieras No te arrepientas, déjame Pues anda, vete, lárgate Si no me has amado, brúscate Mejor para ambos es mejor No te arrepientas, déjame Pues anda, vete, lárgate Si no me has amado, brúscate Mejor para ambos es mejor Con el dolor de mi corazón No me busques más Olvídate de mí No nos hallaremos más No te arrepientas, déjame Pues anda, vete, lárgate Si no me has amado, brúscate Mejor para ambos es mejor No te arrepientas, déjame Pues anda, vete, lárgate Si no me has amado, brúscate Mejor para ambos es mejor Y para los que sufren como yo El amor es Dios Y piénsalo Bailando, bailando, bailando O así Bailando, bailando, bailando ¡Oh sí, oh sí, sí, sí! ¡Oh sí, oh sí, sí, sí! ¡Oh sí, 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 sí!